sí eres lo que tengo yo no voy a estar queriendo amor abusador yo no me quedo y yo te prometo en ti que voy a ser feliz yo te quiero a ti y tu nota pa mi el ritmo repuesto de ti ¿Qué es lo que pasa? Mira como ella sabe Y yo aquí como un Y yo aquí como un Y yo aquí como un Ay maldita abusadora Me va a provocar la prisión Ay maldita abusadora Me va a provocar la prisión ¡Sigue raza! Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Y ahora Yo no soy ningún pendejo Hoy hasta los niños nacen Con los ojos abiertos Ay yo te quiero aquí Y tú no estás pa' mí Daré al viento recuerdo de ti Música Música ¡Signal! Gracias por ver el video.